El asesinato de la colombiana y campeona mundial de patinaje Luz Meritristán de 60 años tiene conmocionada a toda Colombia. Los hechos ocurrieron en un lujoso conjunto residencial en zona de El Mameyal, en inmediaciones del Cerro Cristo Rey, al noroeste de Cali. Según una fuente consultada por semana, se logró confirmar que los hechos ocurrieron en la noche y madrugada comprendida entre el viernes 4 y el sábado 5 de agosto del presente año. La policía había acudido a la residencia de la Pereirana tras ser alertados de una discusión dentro del inmueble. De acuerdo con los testimonios presentados por algunos vecinos, el cuerpo sin vida de Luz Merit permaneció en su residencia durante la madrugada del sábado y hasta que las autoridades arribaron al local durante la mañana e irrumpieron dentro de la vivienda, donde se suscitó un enfrentamiento con el presunto feminicida que derivó en un intercambio de disparos de arma de fuego entre las autoridades y el sujeto identificado como el responsable. Al lograr controlar la situación e ingresar a la vivienda, la policía encontró el cuerpo sin vida de Luz Merit y allí se encontraba Andrés Gustavo Ricci, pareja de la mujer, quien fue capturado como principal sospechoso. En la vivienda también se encontraron cuatro armas de fuego y dos traumáticas. El presunto asesino es un empresario de los llanos orientales con ascendencia italiana. Ricci García sería el representante legal de una comercializadora de llantas en el norte y sur de Cali. Según las primeras declaraciones de la familia de Luz Merit y Tristán, hechas al diario Semana, Luz Merit, de 60 años de edad, fue víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental. Según fuentes del diario, Andrés Gustavo Ricci García no dejaba entrar a muchas personas a la vivienda y era solitario. Además, Luz Merit, aparentemente, tenía prohibido sostener relación cercana con sus amistades y familiares. En la noche de ayer domingo 6 de agosto, se inició la audiencia de control de garantías para el sospechoso de manera virtual. El presunto indiciado se conectó desde una clínica del sur de Cali, al parecer por problemas de intoxicación. En una imagen se observaba que está con tapabocas en una cama hospitalaria. Según la fiscalía, se está en la etapa de legalización de captura e incautación de las armas encontradas en el inmueble y las evidencias técnicas y forenses, así como establecer si Ricci estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, como lo indicaron reportes que llegaron a la Secretaría de Seguridad Distrital. Según versiones preliminares, la campeona mundial de patinaje y su pareja tenían planeado casarse este año. Se habla de que la boda iba a ser en octubre y de hecho ya se habían repartido tarjetas de invitación. Sin duda es un hecho muy lamentable para el país y el deporte colombiano. Paz en su tumba.